Las Verdades de Miguel es patrocinado por Gita Catering Coffee Grupo Financiero BOD Solidez, Compromiso y Experiencia Aerolíneas Estelar Todos Estelar Techo tostado Que el sol ha quemado Con su resplandor Tú sabes de besos De aquel tierno idilio Que un día albergaste Y diste calor Muy buenos días Hoy 4 de abril De 2021 En La Verdad de Miguel En su canal de Youtube No olviden suscribirse Como te verán Nos hemos Transmitido programas recientes Inéditos Para la fecha A través del canal Y Por los problemas que hay de pandemia Entonces hemos optado por repetir programas Ahora bien En nuestro canal de Youtube Si no tenemos problemas Y Nos esperamos Por llevar a ustedes Información veraz Y oportuna Muchas críticas hay Con respecto A nuestro programa Del pasado martes Sobre todo acerca De una información Que dimos Que compromete A la ministra de comercio Es la segunda vez Que lo hacemos La ministra parece Que es muy afecta A la fiesta Lo cual no es malo Pero Es criticable En tiempos De pandemia Donde el presidente De la república Hace reiterados Llamados A evitar las fiestas Sobre todo De su funcionario Para Frenar El contagio Del COVID-19 En verdad Yo no tengo nada Contra la señora No es así Contra la ministra de comercio Y esta es su Su derecho De tener su fiesta Etcétera Pero Como funcionaria Que es Ella debe ser Más rescatada Cuidarse más ¿Verdad? Y pensar Si Nosotros Estamos siempre En las fiestas Aun cuando No nos vean Estamos pendientes De que funcionarios Participan En todo esto De que funcionarios Tienen doble moral Siempre Estamos pendientes Porque para los Funcionarios públicos No hay privacidad No hay privacidad Mientras sea Funcionario público O la privacidad De ellos Se remite Quizás A sus familias A su entorno Familiar Pero Por lo demás No hay privacidad Lo que pasa Es que en Venezuela Es como una especie De Algo malo Algo tabú Revelar Las intimidades De los funcionarios Públicos En el pasado Se hacía En los pasillos Entre gallos Y medianoche Se hablaba De las relaciones Maritales Extramaritales De los presidentes De la república Desde Bueno Desde tiempos Inmemoriales Desde tiempos Cuando el general José Antonio Páez Era el presidente De la república Se hablaba De sus relaciones Extramaritales De Cipriano Castro De Juan Vicente Gómez De Marcos Pérez Jiménez Del propio Rómulo Betancur Había claro Presidentes Que No se les conocía Otra cosa Porque eran Estaban más allá Del bien Y del mal Eran más cercanos A Dios Como Rafael Caldera Luis General Campín Hombre más dado Al Al trabajo familiar Y de eso Hacían un templo De eso Se que habló Después con Jaime Lucinchi Con el propio Ramón J. Velázquez Hugo Chávez Que dio mucho Que hablar Sus relaciones Por fuera Nicolás Maduro Se han dicho Muchas cosas De Nicolás Maduro Pero ciertamente Permanecen En el Anonimato ¿Por qué? Porque Es un Tabú Volvemos Es Algo que no se puede Exponer A la opinión pública Y nosotros Estamos por Meternos Por las cosas Más sencillas Si hay Una época De pandemia Como esta Y se toman Todas las medidas De bioseguridad Y vemos Que hay funcionarios Que están Rompiendo Esas medidas De bioseguridad Entonces nosotros Los denunciamos Si vemos Que hay funcionarios Que se dicen Socialistas Y no son De socialistas No tienen un pelo Uno no entiende Por ejemplo Esta ministra En la época De aquella Famosa lista Yo diría Que no era la lista De Tascón Que era la lista Aymar García Lo que pasa Que después Se la endulzaron A Gastón A Tascón Y él se quedó Callado a la boca Esta ministra Aparece firmando Contra Hugo Chávez Yo no entiendo eso Aparece como Militante de acción Democrática Y yo no entiendo Cómo llega Al gobierno Ah bueno Llega al gobierno De la mano ¿Verdad? Y ya lo dice Nicolás Mauro Guerra Y ya no lo niega Y se sienta amparada Por Por el hijo Del presidente De la república Pero Lo que es igual Para el pavo Es igual Para la pava Entonces Con la misma vara Que ni ya Serán medidos No puede Como Acción Democratista Ser ministra Del gobierno De Nicolás Maduro No puede Por dos cosas Desde el punto De vista personal Te resguarda ¿Verdad? Tu posición Política Y desde el punto De vista Público Queda muy mal Parada O muy mal Parado Si te ven Convalidando Al gobierno De Maduro O es chicha En honor En honor Al cumpleañero Que es el dueño Uno de los dueños Del club Y uno de los dueños De Variadas tiendas En Venezuela Y la señora Y la señora ministra Le ofrece La baraja Ya pagada De su bolsillo La fiesta llanera ¿Cómo se llama? Castillito Vitico Vitico Castillo Él cobra Por eso Bueno ¿Y qué pasa? Pues Es un delito Para artistas Aquellos artistas Que son contratados Por el coqui Para ir a los barrios Caraqueños Por su música electrónica Y son bien pagados Como en el pasado Era contratado Célebre Personajes De la artística Por el Pablo Escobar Gaviria Y los llevaba A su casa Entre eso Se habla Se habla No Se aseguró Y se mostró Que el Puma José Luis Rodríguez Participó De esa fiesta O sea Porque a la hora De la chiquita Yo soy contratado Por Yo debería preguntar ¿Quién es Pablo Escobar Gaviria? Y si Es un narcotraficante Yo no voy a hacer Esa fiesta Una cuestión De principio De cuidar La imagen también De no ser relacionado Porque uno no puede Venderse al mejor Postor Ni al mejor Ni al peor Uno no está en venta Uno ofrece Su espectáculo Pero también Eso tiene Sus limitaciones Por ejemplo Yo soy José Luis Perales Conocido En el mundo Y mañana viene El coque Y me contrata Yo voy a ir A la J905 A ofrecerle Un Un recital A los malandros De la J905 No puedo Yo lo estoy diciendo El caso De la amiga Ministra De comercio De que ella ¿Verdad? Este En actividades ilícitas No Nunca he dicho eso Lo único Es una cuestión Principista De principios Yo no puedo En este momento De pobreza Crítica Pobreza extrema Que el país Se Plaza Por un despeñadero Donde se multiplican Los niños De la calle Donde se multiplican La gente Buscando Comida En la basura Yo no puedo Como funcionario Público Estar en esas andanzas Vámonos con unos compromisos Y yo creo que es justo Que yo explique esto Porque se ha prestado Para muchas Interpretaciones Y aunque tú Me has deseado En el abandono Y aunque tú Has muerto A mi ilusión En vez De maldecirte Con justo Encono Y en mis sueños Te colmo Y en mis sueños Te colmo De bendición Si el amor Hace sentir Ondas Dolores Y condena Vivir Entre miseria Yo te diera Mi bien Por tus amores Hasta la sangre Que hierve En mis arterias Bueno, continuando Con las verdades De Miguel En su canal De YouTube Vivimos Prácticamente En un mundo Cuando un término Religioso Un mundo profano Donde todas Nuestras actividades Para bien o para mal Van acompañadas De la música De fiesta Y la fiesta De la ministro Una fiesta llanera La ministra de comercio No es una excepción Porque si nos vamos A otros estratos Muchos más pobres Pobres Quizás no en el sentido económico Nos encontramos Con esa misma fiesta Veamos Vamos a ver Ese video De una fiesta Del célebre Señor este Llamado El coque Veamos Una de las tantas De una fiesta De una fiesta ¡Suscríbete! 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 Esa fiesta es el Coqui celebrando su victoria frente al FAE. Uno de los tantos encuentros que han habido en Caracas, que han ocurrido. El último fue esta semana. El martes santo, para miércoles santo, hubo enfrentamientos en la Contana 905. Y el Coqui sigue desafiando al gobierno. Y celebra, pues, su desafío con fiestas. Donde invita o contrata gente de música electrónica. Por cierto, yo dije que están preparando una fiesta de música electrónica en el Club de Manpote. Ustedes saben, en tiempos de pandemia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Miren, no es la primera vez que funcionarios públicos se extralimitan en sus acciones en su vida privada. No es la primera vez. No es la primera vez que hay esas celebraciones escandalosas. Ustedes quieren ver las celebraciones escandalosas. Vayan a hacer las discotecas. De las Mercedes donde van a encontrar un niño. Los hijos de los nuevos ricos. Y a sus padres, quizás. Los llamados enchufados. Van a encontrarlo en esa fiesta. En esa discoteca. Siguiendo los mismos patrones. De la Cuarta República. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la revolución? ¿Cuál revolución? Aquí no ha ocurrido ninguna revolución. Las revoluciones además no pueden, vamos a decir, ampararse en cuestiones religiosas. No pueden recurrir al llamado Cristo Redentor. O es revolución o no es revolución. No hay revolución con Cristo Redentor. Porque las imágenes religiosas. Las creencias religiosas. Se respetan. Se respetan. Hay gente dentro de un proceso revolucionario. Que es evangélica. Hay otros que son musulmanes. Hay otros que son católicos al extremo. Cada quien tiene su definición religiosa. Yo no puedo centrar. La religión. En el Cristo Redentor. Porque los musulmanes van a decir que la centra entonces en Alá. En Mahoma, su profeta. O los budistas. O los seguidores de Saibaba. Sí, vamos a ser, vamos a ser claros. O sea. O sea. La religión. Debe ir paralela. A un proceso revolucionario. Y yo estoy en desacuerdo. Y el Castro llenó de Santero a la isla de Cuba. Porque cuenta que esa era la. La religión. Natural. De los africanos. Sí. Cuba no es africana completamente. Es más. Tanto es así. Que en Cuba mandan los blancos. De hace muchos años. En Cuba no mandan los negros. El negro puede ser. Se ve negro así. Uno que otro por allí. Barbarita y no sé qué cosa. Y el otro. De vez en cuando. Pero en Cuba. Se manejan. Son los blancos de Pinar del Río. Los blancos de La Habana. Los gallegos. Y eso es así. En Venezuela. Ustedes se ponen a ver. Búsquenme un presidente negro. Ninguno. Puede ser que sea un sambo a última hora. Que se llama Hugo Chávez. O un hindú. Como este. Con esas facciones hindúes. Esa faldita. De cosas. De Nicolás Maduro. Pero el resto no. No es que han sido catires. Pero han sido blancos. Es que ustedes han visto un negro. En la burguesía caraqueña. ¿Eh? Ustedes han visto un negro. Encarnando. Los grupos del country club. Por ejemplo. Uno. Uno. Yo no me imagino a Aristóbulo Estudy. Por más yate que tenga. Porque ahora hasta ahora no ha desmentido lo del yate. Por más dinero que tenga Aristóbulo Estudy. Está vetada su participación entre los. Tiene que comprarse un puesto. Que es lo vergonzoso. con su dinero y no lo dejan no lo dejan entrar eso ocurre en el contra el club y ocurre en cualquier mantuanidad donde están los mantuanos los negros no van para el baile para que no se ofendan los afrodescendientes pues es otra cosa ellos mismos se separaron ellos mismos se autocalifican se autodenominan afrodescendientes está claro que en Venezuela los rasgos de racismo están siempre presentes incluso podemos hacer un programa que nos dediquemos a eso un día encontrar el racismo en cualquier parte de Venezuela usted ve por ejemplo a secciones como esta buscate uno más negro que yo buscate uno que tenga el color más oscuro que el mío no eso es así a negro para feo ¿por qué? ¿por qué? porque son los son las características los argumentos occidentales son los argumentos de los dominantes de quienes han dominado a través de todos estos años el poder no solo en América Latina sino en todo el mundo y es una cuestión de dominio de colonización de colonización si los africanos hubieran se dice bien verdad hubieran dominado el mundo o hubiesen el mundo el mundo sería otro los bellos serían los africanos los feos serían los griegos los romanos los corzos los británicos los alemanes eso pero no ustedes van viendo cómo hay esos reflejos de racismo y el gobierno venezolano no está exento de eso lo único es que el poder ha permeado de una otra manera hacia los sectores más pobres o los menos favorecidos de la sociedad venezolana entonces ustedes por ahí lo que llaman recién vestido eso es recién vestido lo que quieren decir con recién vestido es que andaba con guayucos hasta no hace mucho eso no es verdad eso es una visión racista una visión racista de las cosas vámonos con unos compromisos y seguimos con las verdades de Miguel en su canal de YouTube bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame bésame mucho que tengo miedo no perderte perderte después grupo financiero BOD solidez compromiso y experiencia aunque quiera olvidarte ha de ser imposible porque eternos recuerdo guardo siempre de ti tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que supo de lo mucho que supo alejado de ti por doquiera que mire seguimos con las verdades de Miguel en el canal de YouTube segmento 3 estamos hoy en Domingo de Resurrección Lázaro levántate y Lázaro andó no andó no anduvo no hay un cuento me van a decir ustedes a mi a que vienen todas esas referencias y el racismo hay que concatenarla con las fiestas estas es que ustedes lo que ven en los barrios son fiestas de que fiestas llaneras no 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 hay los fiestas negros mulato es que es lo que se ve en las cárceles de Venezuela ustedes ven en las cárceles de Venezuela muchachos formados de las de las clases medias no de la pobrecilla de los de abajo de los excluidos de los desplazados de los condenados de la tierra como los llamaba Fran Falón ustedes no ven otra cosa por cierto voy a hacer un rito que tenía yo por allí un libro de Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre es el que prologa el libro los condenados de la tierra de Fran Falón lo he mostrado varias veces pero es mi libro de cabecera porque bien de la orión de metamorfosis en la guerra nosotros estamos sufriendo una metamorfosis en la revolución pero no es una metamorfosis para ir hacia adelante sino para convertirnos en aquel personaje de la metamorfosis de la obra de Fran Fanon perdón Fran Casca hay que hacer uno por ahí criticar Fanon no, eso me equivoqué se equivocó el almirante el jefe diciendo 365 grados no me puedo equivocar yo se equivocó el presidente de la república que yo creo que adrede yo creo que adrede esa roba de que aquí se llaman la pantorrilla que ríe eso no dice a propósito todo el mundo como si fuéramos unas bolsas empezamos a discutir el problema de la pantorrilla y no el problema de las pensiones que en ese momento habían sido llevadas como miseria entonces hay alguien que está detrás del presidente que le aconseja presidente diga tal cosa y eso comenzó esa historia con el pajarito aquel y se le presentó el presidente convertido en un pajarito y todo el mundo lo que hizo fue hablar del pajarito y las libres y los libres y los penes y las penas todo el mundo lo que hace es hablar de eso o sea desvían la atención del principal problema porque estamos pendientes de la equivocación que cometemos en una palabrita y no en el fondo del discurso no en el fondo del discurso Miguel Salazar se equivoca diciendo X entonces todo el mundo se tira por ahí a descalificar mi discurso pasa que yo no lo estoy haciendo de manera intencionada el presidente de la república si lo hace intencionadamente cuando él me demuestre lo contrario no lo voy a creer pero no me tome por pendejo ni por bolsa ah si va aquí en la pantorrilla si ponte a creer entonces miren los chistecitos yo me puse el tapabocas aquí en la pantorrilla el policía me dijo miren el tapabocas miren aquí está tremenda gracia porque sabemos conocemos la idiosincrasia del venezolano sabemos que vamos a mover el chiste que vamos a desviar el asunto por eso yo por ejemplo yo por ejemplo y por eso por ejemplo yo por ejemplo me cuido mucho de cometer algún desvarido en mis conversaciones para que no se me vaya el discurso por donde no es para que la gente tome lo fundamental de lo que estoy diciendo porque es verdad todo el mundo dice por ejemplo eso sí eso no es equivocación dice necesitamos se lo escuché una vez a Elsa Sororza y se lo he escuchado a mucha gente un viraje de 360 grados bueno usted agarra una circunferencia tiene 360 grados partimos de cero y hacemos el viraje y volvemos al punto 360 no hay ningún cambio no hay ningún viraje usted tiene que decir vamos a hacer un cambio de 180 grados que es importante por eso mi referencia a lo religioso miren lo religioso es un tema más importante hoy domingo de resurrección no déjalo pasar por algo señores yo vuelvo a plantear de qué viven los curas de este país los curas no trabajan no se le conoce el trabajo ¿eh? a este señor no, no nada más los curas no vamos a hablar de Bertucci se le conoce se le conoce a un trabajo salió Bertucci no y miren como tienen dinero y los señores eso parecen de sufrir y pues usted se mete las iglesias evangélicas son iglesias prósperas edificios modernos usted quiere ver cómo vivan los curas váyanse ahí a la conferencia espicopal situada allí en la hacienda de la vega para que ustedes vean que hasta la servidumbre ¿por qué servidumbre? quienes atienden a los curas a los obispos sirviéndoles en los almuerzos en la cena andan con unos son negros y andan con unos trampos enrollados en la cabeza como andaban los negros que servían en la colonia igualito usted vea a Monseñor Baltazar Padrón porra Monseñor Padrón Monseñor Porra es que me equivoco para decir no va a ser que me vaya a demanda yo no yo no quise decir padrón yo no quise decir porra sino padrón entonces usted vea a Monseñor Baltazar su excelencia el cardenal buenos vinos buenas carnes así se llama la santa y buenas carnes ¿te ve todo eso? usted dice ¿cómo viven los curas aquí? ah pero entonces estamos como en la novela Guasipongo Guasipongo de Jorge Icaza ecuatoriana Guasipongo los indios eran miserables y los blancos vivían como y los curas engañaban a los indios en la iglesia había un sitio con muchas flores que ellos decían que era el cielo y los que pagaran a la iglesia los que no tuvieran en deuda con la iglesia en billete iban al cielo y los aquellos que debían la mitad más o menos entonces iban a un sitio con las flores secas y tal que era el purgatorio y los que no pagaban que eran la mayoría de los indios estaban en un sitio lleno de alacranes alambre de púa ese era el infierno ese era el cuento que le metían y los blancos cuando mataban a un caballo no lo entregaban a nadie los tiraban y los indios llegaban de noche a llevarse las carnes podridas ese escuadro de miseria que reina en América Latina y eso viene al caso hoy en día porque la miseria en Venezuela ha ido en aumento tiene un avance progresivo no aritmético ya sino geométrico y no hay que reconocer es que es mentira que el venezolano se come las tres papas eso es mentira eso es mentira hay mucha gente que no come hay mucha gente que pide para comer hay cosas por ejemplo que no se veían antes señoras señoras no digamos que bien vestidas pero humildes pero se ve que y mendigan piden volteando a todos lados y se acercan usted así con aquella pene usted no me podrá ayudar y que no nos queda a nosotros nos queda un minuto aquí vámonos por el cuarto cuantos eventos no estoy invitando al cuarto de nadie tarde que me invita a conversar con los recuerdos con aerolíneas estelar disfruta un vuelo en 360 la mejor tarifa más equipaje la mejor atención y con un plan de asistencia en viajes totalmente gratis con cobertura para COVID-19 disfruta el regreso a volar con los que se han preparado para hacer de tu vuelo una experiencia estelar aerolíneas estelar todos estelar tu sonrisa más que adorna la belleza que la turma puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil que linda eres muchacha que linda eres muchacha que linda eres muchacha la sonrisa bien si te voy a aclarar al final vámonos al cuarto el cuarto segmento pues que la gente hace entonces de eso hacen un chiste y de eso y me sacan de contexto todo lo que he dicho fíjense leyendo esto es el 3 y esto tiene que ver con la pobreza nuestra ahorita se llama en el callejón sin salida dice si les dieran mierda la comerían con un delantal azul atado a la altura de los riñones hurgando en la estufa de carbón el propietario del establecimiento se encoleriza existe un día mucha gente pobre en París donde el señor del establecimiento dice eso pero vamos a ver un video que nos hable que nos ilustre un tanto la pobreza como crece en esto los que volungan las cosas de basura vamos a ver comer de la basura el drama diario de los venezolanos más pobres cazar camiones recolectores y hurgar en bolsas se ha vuelto una agobiante rutina según el estudio interuniversitario encuesta sobre condiciones de vida 7 de cada 10 personas perdió en promedio 8,7 kilos de peso de peso en el último año estamos lejos de eso eso sucede a diario eso sucede a diario y si puede vamos a mostrar otro video vamos a ver un video acerca de la gente que vive a las orillas en las márgenes del Guaire muchachitos gente adulta gente muy joven que recorren las márgenes del Guaire que en el pasado Diego Guaire creyó que se iba a convertir en las márgenes del Sena y mandó a construir un boulevard entre los caos y la Universidad Central de Venezuela pero eso se quedó eso se lo cogieron para sí quienes pululan en esos sectores no es exagerado decir que en Venezuela la miseria se ha multiplicado pero también se ha multiplicado claro no es que se ha multiplicado yo no digo multiplicado sino que esta es la diferencia social que pareciera que fuera una clase exorbitante llena de lujos ¿verdad? un día de este voy a traer para mi programa ojalá ellos puedan tomar algunos algunos videos en la casa episcopal yo no voy a anunciar en cualquier momento lo sé para que ustedes vean cómo viven los curas yo no digo que hay curas pobres claro que hay curas que hacen votos de pobreza no de castidad no de curas los curas haciendo bueno ellos hacen de cómo se llama cuando uno es cura que el voto de no es castidad pero que uno no se casa porque no tiene mujer la mayoría de los curas en todos esos pueblos tienen mujer que dicen siempre en los pueblos de Venezuela hay un cura sinvergüenza siempre y no estoy ofendiendo a la iglesia con eso siempre hay el cura que le gusta echarse palo que fuma que va a la fiesta que se merendea eso ocurre y eso ocurre más en la medida que la iglesia ha ido mezclándose más entre los pobres el cura que huele a pueblo que huele a barrio y acuérdense cuando digo huele a barrio no huele mal pues si hay una cosa que tiene la gente en los barrios venezolanos que a todos les gusta bañarse todos los días y andar perfumadito entonces las mujeres salen de esos cerros de Caracas en chacletas para montarse cuando se van de la camionetita se ponen sus tacones usted no se imagina que esa señora había por allá montada en el barrio Lampar allá arriba yo recuerdo a la primera combatiente que vivía por allá por el bosqueroncito será una señora una muchacha para entonces impecable que eso es así es el habitante de los barrios caraqueños de los barrios venezolanos no les gusta a pesar de que no hay agua siempre búsquese la agua para bañarse búsquese la agua para bañarse porque eso es y se pone un pachulí lo que sea un perfumito y se lo se lo porque la gente de los barrios es así pero no nadie quiere acordarse de su pasado no me hablen del 23 de enero no me hablen de San José Cotiza no me hablen de Altavista en aquellos tiempos que Frey Bernal vivía en Altavista ahora no se olvida más nunca ha ido Altavista Frey Bernal yo entiendo que hay una movilidad movilidad social si la hay pero eso no significa de que yo voy a yo me puedo deslastrar de las cosas que aprendí mal en un barrio eso es lógico si hablaba feo comencé a hablar mejor porque comencé a leer más y mi lenguaje comenzó a enriquecerse eso es positivo es como le dicen a uno hay un dicho que dice usted en vez de bajar el cerro lo está subiendo porque eso forma parte del resentimiento habitual del venezolano somos resentidos en el fondo yo recuerdo cuando Chávez decía no que yo no necesitaba años allá en sabaneta yo salía corriendo para allá para el monte eso forma parte del resentimiento quien quiere acordarse de que salía corriendo para el monte quien quiere acordarse que utilizaba una letrina nadie eso es una capa superada aunque yo recuerdo estando en campaña para las elecciones parlamentarias del año 2004 en el estado Bolívar que visité comunidades yo constate que siendo la poceta la poceta uno de los más grandes inventos de la humanidad no es que sea poceta no la poceta fue una cuestión sanitaria fue una cuestión que contribuyó a que no o sea a que mermaran las enfermedades bueno la poceta es desconocida en muchos pueblos del estado Bolívar nadie sabe que es una poceta el estado más rico de Venezuela ah por rico de Venezuela bueno ahora está Francisco Roger Gómez allá viviendo su riqueza él es gobernador en México y nadie habla de él todo el mundo callado y por eso cuando me hablan de la mansión que tiene Juan Guaidó o que compró Guaidó que no digo que sea justo pero lo escupamos porque nos cae la salida porque ¿qué ha pasado? el cinismo se ha convertido en el lenguaje de los políticos venezolanos no hay un político que no sea cínico que no sea embustero no hay uno yo digo ocupación política ah no hermano usted se frecó conmigo ¿eh? y así por eso es que hoy en día nos vemos como la política en Venezuela es vista es vista con ánima versión por la mayoría de los ciudadanos no es un político no hermano mire eso es lo que viene a ofrecer cosas para acá porque es época electoral por allí andan por el estado Vargas en época electoral preparándose para ser gobernadores fíjense ustedes en el estado Vargas tenemos nosotros en el estado La Guaira el secretario de gobierno es evangélico ustedes vieran como ese señor maltrata a la gente es evangélico yo creo que este domingo de resurrección es hora de ir pensando en que venga Jesús el Mesías y saque a patada a los ladrones del templo es hora no basta con vestirme bueno yo me estoy blanco de morado porque soy el nazareno no por eso sí todo el año estamos luchando la batida y todo el año estamos metiéndonos con todo el mundo y todo el año estamos metiendo el quimbe y envidiando a los demás ah pero yo volví a el nazareno entonces me casqueto mi traje y empiezo a caminar descalzo y con una biblia en la mano a todo aquel que se convirtió no de aquel testigo de Boa con la biblia en la mano despertando a la gente para llamarle la palabra cuando no han podido digerir la palabra ellos mismos él pretende que yo sea lo que ellos no han podido ser vamos para el quinto segmento pero ya me queda un sermón este programa va a ser sermones este programa va a ser un programa de santo de denuncia uno que otro nombre va a salir por allí uno que otro nombre yo voy a mencionar en el próximo segmento a los innombrables déjame el sofá por el camino todo el sitio del sitio mío carretero alegre paso siempre se va a ir con su donada que es muy guajira muy sentida alegre canto bien hay una denuncia por allí que viene el estado Miranda donde están estableciendo o se va a establecer o se estableció multas por X número de unidades tributarias a quienes no lleven el tapabocas pero bueno está bien hasta ahí la intención buena pero parece ser que ya el tapabocas ha pasado a ser un elemento más del mercado negro no hay tapabocas desaparecidos claro en el mercado negro que es tal es tal el desorden del mercado que hay justo en el mercado negro puede encontrar un bonaga puede encontrar leña si quiere leña y puede encontrar tapabocas tendrá que ver acaso la autoridad del estado Miranda que establece el uso obligado del tapabocas que no lo use una sanción en unidades tributarias tendrá que ver con él con el mercado negro del tapabocas hay de todo en la viña del señor ahora el tapabocas como es una cuestión que es imprescindible entonces todo el mundo anda buscando tapabocas por ahí todos quieren comprar tapabocas ah usted quiere encontrar que vayas aquí necesitas claro que tiene que pagar dólares ahí en dólares y si se equivoca bueno usted quiere encontrar bombonas allá vaya los sitios donde venden las bombonas de acá usted no sabe dónde queda no importa hay gente en el mercado negro que sabe dónde queda todo que cobran también por llevar a usted hasta allá eso se ha ido creando como una especie de actividad un subempleo de parásitos que vienen del mercado negro ahí están ahí tenemos promesa del presidente de la república pero antes primero promesa de la oposición por supuesto en boca de Juan Boido no hay otro o promesa vamos a empezar por Henry Ramos Alú vamos con la promesa en un lazo de seis meses contados a partir de la instalación de la asamblea nacional propusiéramos un método un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional eso lo haremos la primera promesa de Henry Ramos cuando fue presidente de la asamblea nacional fue que iba a sacar más de seis meses que lo vieron él dice que nunca ha dicho eso ahí está y la otra promesa de Juan Boido que no que la superación que acaba vamos a poner lo que veo es un régimen muy débil un régimen que ya no tiene respuesta un régimen que no gobierna sino canta victoria el primero de mayo empezó hoy el cese definitivo de la usurpación empezó hoy contamos con el pueblo de Venezuela soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela ¿qué tal? y vamos a hacer una confrontación de promesa a la promesa de Maduro pero antes de la Maduro la de Chávez una de Chávez vamos a ver imagínate en el 2019 Diosito lindo cuando nosotros estemos en el 2014 primero produciendo 4 millones de barriles de petróleo cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente y cuando en el 2019 tengamos ¿cómo se llama? seguridad soberanía alimentaria ya estamos en 80% entonces yo me emociono cuando veo esos próximos 6 años el país potencia esa es una bromeza ahora vamos a la de Maduro la más reciente nosotros vamos a peinar todo el país porque vamos a lograr equilibrar la economía verdadera la economía real vamos a equilibrar la economía real y me voy a concentrar las 24 horas del día en el tema de ganar la batalla económica para la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo si no actuaré con todo el peso de la ley y la constitución ya basta ya de emboscadas y de guerra económica contra el pueblo 2017 2018 es decir ya tienen que ser los años que desmontemos neutralicemos sustituyamos y derrotemos el modelo económico capitalista salvaje el modelo de guerra que nos han instaurado al interior de Venezuela al interior de nuestra economía he traído 8 leyes vitales para afrontar y resolver el tema de los precios de la inflación inducida para enfrentar el tema de la guerra económica y necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias de la economía segunda línea avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente sostenida sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades no se va a superar el COVID-19 en los países ricos hasta tanto todos los países del mundo lo hayan superado lo mismo va a pasar en el aspecto económico no va a haber una recuperación económica global hasta que la última economía del mundo haya superado esta crisis bueno el establishment el sistema comienza a perder credibilidad cuando no se cumplen las promesas y este es un país de promesas incumplidas parecemos turcos disculpen la palabra aquellos turcos que iban subiendo por las escaleras se metían por las calles callejuelas llevando sábana y corte barato así parece hay para todos los gustos ah pero llámonos a nuestra directiva para cobrar después me recuerda que yo le traje tal cosa bote por fulano de tal y también tenemos la corte de los innombrables 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 por ejemplo en el estado de Nueva Esparta no se supo nunca más de él quién es innombrables en el estado de Nueva Esparta ustedes que somos yo se lo voy a dejar a ustedes pero innombrables como dónde está Edgar Hernández Beren uno de los primeros personeros de Caid dónde está Edgar Hernández Beren dónde está ahora el expresidente de Corpolet el último expresidente de Corpolet qué se hizo no le voy a preguntar por el negro Veroe porque el negro Veroe está preso en Mayano dónde está Francisco Rajegón dónde está Francisco Arias Cárdenas a ver y bueno todas sus familias se instalan en el Ministerio de Relaciones Exteriores sus hijos son embajadores sus nietos sus demás deudos y amigos señores dónde están quienes han sido tesoreros de la República bueno por ahí está uno en Miami preso Alejandro Andrade y mira búscame búscame ahí me vas a poner la imagen ¿se acuerdan aquel señor que era presidente de la Corte Penal se acuerdan ahí lo tenemos ahí triple A aquel señor que se fue del país y denunció en Costa Rica ahí está Ike Parquero el Ike Parquero ahora en Miami o sea si ganó billete parejo ¿sabes? o es que el tipo magas color real y así pues no llegó a aparecer Rafael Iseo cargando cajas en un en un en un aeropuerto en Amazon Eladio Aponte Aponte presidente de la Corte Penal ahora es que es Parquero en Miami ¿ah? disfrazado de Parquero almorzando en un veterano de Miami ¿ah? coño que se ve bien sinvergüenza esos son los innombrables nadie los menciona póngase a ver lo que han pasado por los altos por los cargos públicos aquí ¿cómo viven ahora? ¿cómo viven? ¿cómo viven? ¿tiene o no tiene patrimonio vamos a decir fortalecido sustancialmente en los últimos 20 años el profesor Rasturiz Aristóbulo ¿tiene o no tiene? ¿de qué vive Pablo Medina en Miami? ¿no se le conoce oficio definido Pablo Medina? nunca trabajó ¿de qué vive este otro señor? ¿no se llama? García Ismael García ¿de qué vive en Miami ese señor? otro que no tenía oficio definido ¿no? miren que es larga la lista ¿saben? Julio Borges imagínense ustedes Julio Borges que bueno era un ascendente de la clase media 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 baja ahora hay uno de los barrios más emblemáticos de la Bogotá Pantuana y así nos podemos ir nombrando nombrando y nombrando aquí la gente roba pasan dos o tres años escondidas y después regresan por ahí andaba yo no digo que roba pero por ahí andaba Alejandro Betancur que lo vi en un negocio por ahí de Bellomonte era él no era otro y es solicitado por los autores ¿dónde está? ¿cómo está ese señor por ahí tranquilo si ese es el de los negocios de la luz las termoeléctricas etcétera no es Nervin Villarrobo es casi Nervin Villarrobo ¿dónde está? miren ¿dónde están los de Pudreval? no, no hay nadie preso entonces fueron andan tranquilos y vienen a Venezuela cuando quieren la impunidad es demasiado grande así como la distribución de bienes y servicios es un caos que nos ha llevado al mercado negro también hay un mercado negro de empleados que se enriquecieron ahí me están soplando un nombre ¿dónde está Jaime de Estudis? ah no Jaime de Estudis pasó ojo por la gobernación de Miranda allá con su amigo compañero del alma Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez Castro ese mismo que nos habló de que estaban exportando cacao y exportando carajote y exportando ese mismo que llegó bueno ofreciendo villas y castillos que le estaban mirando y ese estado tiene tan mala suerte que se está cayendo a pedazos uno no sabe quién tiene razón si o carijo este señor porque los dos fueron un verdadero desastre tan ha sido el desastre que ha regresado Caprín ¿quién tiene la culpa que regrese Caprín con su cara muy limpia? ¿verdad? así no tanto esos generales aquí hay un grupo de generales que se enriquecieron con el plan Bolívar 2000 uno de ellos González González en el estado ¿dónde está González? González González hace al suelo el 11 de abril por cierto la semana que viene es el 11 de abril espero tenerlos conmigo que conversemos hace un buen programa sobre el 11 de abril ¿dónde están? ¿quiénes estaban allí? ¿quiénes estaban allí el 11 de abril? en eso sucede todo el mundo sabe bueno no es que ha gustado Cisnero eso es otro que vaya lo nombra eso 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 nos dice a nosotros de la impunidad que hay en Venezuela ah van y vienen van y vienen y hacen lo que les da la gana ¿dónde están? y hay otros cuantos ricachones por allí que no hemos mencionado pero que están a la espera déjame y sintonizar el programa La Verdad de Miguel Páez y me nombra a mí hoy ¿verdad? y hay más de uno por allí que tiene canales de televisión y no me refiero a el innombrable a Raúl Gorrin no me refiero a Gorrin me refiero a otros por ahí que ahora se dan golpes de pecho como el de la iguana iguana TV ¿quién le dio todo eso de la iguana TV a él? el tocayo Piregas si era un limpio de solemnidad en el sur ya miren hermano aquí por donde quiera salta la liebre vámonos que tengan ustedes un día reflexivo de un domingo de resurrección ¿ustedes se acuerdan de aquella película no se me acuerdo como se llamaba con Juan Manuel en la Guardia la viejita que se murió en Ocaraca y no traíamos todo el choco sucedió bueno ahí estamos nosotros muchísimas gracias no olviden suscribirse al canal y será este martes de nuevo que volvemos a la guerra soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando me quieres tú te adoro yo pero el orgullo nos venció a los dos ¿a dónde vas? ¿a dónde voy? ¿a dónde iremos? las verdades de miguel fue patrocinado por Gita Catering Coffee Grupo Financiero BOD Solidez Compromiso y Experiencia Aerolíneas Estelar Todos Estelar